¿Qué es el gobernador de Santa Cruz? ¿Qué es el gobernador de Santa Cruz? ¿Qué es el gobernador de Santa Cruz? No merecen una autoridad como la que tienen, desgraciadamente. Pero bueno, ahí está, respetamos, pero no compartimos ese tipo de posicionamientos en nuestro país. Porque sabemos muy bien que estamos viviendo en un Estado de Derecho, ¿no? Estamos en un gobierno democrático. Así que no está fuera de la realidad de lo que está expresando. En un duro pronunciamiento, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, tildó a la principal autoridad cruceña de flojo, mentiroso, sinvergüenza y que además de tener un discurso de machito peleador, solo busca la confrontación con las advertencias de movilizaciones contra el gobierno. En esta oportunidad voy a referirme a lamentables declaraciones que ha realizado anoche en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, donde ha señalado una serie de mentiras, mentiras como siempre las hace al pueblo no solamente cruceño, sino al pueblo boliviano. En primer lugar, se ha referido al tema de violencia, refiriéndose al movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, señalando de que nosotros estaríamos buscando violencia, cuando en los hechos es una absoluta mentira, señor Camacho, una mentira más que realiza el pueblo de Santa Cruz, que realiza el pueblo de Bolivia, porque el único que está buscando violencia junto a un pequeño grupo de personas es usted, usted que vive de la violencia, que vive de la confrontación, que ante su absoluta incapacidad de gestión, busca siempre la confrontación entre las bolivianas y los bolivianos. Asimismo, se ha referido a que nosotros, como militantes del movimiento al socialismo, no sentimos amor por Santa Cruz, ni por Bolivia ni a su gente, así lo ha señalado, otra mentira más que usted utiliza para confrontarnos, porque el amor al pueblo cruceño, el amor al pueblo boliviano, se demuestra con hechos, se demuestra con gestión, no con sus discursitos de machito peleadora, los cuales busca tener acostumbrado al pueblo de Santa Cruz. Respecto al censo, Prada asegura que el gobernador de Santa Cruz participó de la firma de un documento donde se reconoce que el censo es un trabajo netamente técnico, pero ahora se contradice y afirma que es político y que aparte, junto con Adepcoca, tienen afanes de desestabilizar al gobierno. Las instituciones presentes coincidieron, como lo señala el punto dos, que el censo es un trabajo netamente técnico y ahora en sus discursos sale señalando junto al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental que es político y ahí claramente denota la intencionalidad que se tiene de hacer del censo una bandera política para la confrontación, para desestabilizar a un gobierno democráticamente constituido rumbo a una nueva ruptura constitucional y esto también queda claro como es de conocimiento del pueblo boliviano en relación a la articulación que existe de parte de estos grupos que pretenden confrontarnos entre bolivianos con algunos otros grupos como hemos visto en declaraciones lamentables de una persona el día de ayer en representación ha señalado de Adepoca, aunque ese no es un sentimiento compartido por la familia cocalera donde señala que van a ser la punta de lanza para retirar a este maldito gobierno, así lo ha señalado de manera textual y que por lo tanto van a tener una articulación con el cabildo que se está convocando en Santa Cruz y con el tema referido al censo, así que justamente esto confirma lo que venimos denunciando de afanes políticos que hay detrás de estas demandas, de quienes a falta de capacidad para hacer gestión buscan nuevamente la desestabilización en nuestro país. El Giliri Apumaycu del Consejo Nacional de Ailius y Marcas del Collasuyo, Conamac Bolivia, Ramiro Jorge Cucho acusa al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, de buscar convulsionar el país junto al Comité Cívico por ello se declaran en emergencia ante esas advertencias que según ellos buscan tapar con una cortina de humo la corrupción y su mal ejecución presupuestaria, por lo que expresan su pleno respaldo al presidente Luis Arce y David Choquehuanca hemos determinado que nuevamente hoy la derecha está queriendo convulsionar el país encabezado por el señor Camacho, encabezado por algunos comités cívicos y de esa manera como Consejo de Gobierno de Ailius y Marcas del Collasuyo, Conamac Bolivia estamos nuevamente ratificando nuestro apoyo a nuestro hermano presidente Lucho y David de la misma manera la democracia de los pueblos indígenas originarios con todo el pleno Consejo de Gobierno hemos determinado a la cabeza de nuestros 19 suyos siempre respaldar a nuestro gobierno de la misma manera repudiamos todos los actos que nuevamente están queriendo convulsionar el país estamos estudiando como Consejo de Gobierno queremos recuperar la estabilidad económica de nuestro estado plurinacional de Bolivia queremos que el pueblo boliviano trabaje porque necesitamos recuperar y llevar a un país industrializado el pueblo boliviano es consciente el pueblo cruceño también es consciente y se da cuenta que quienes quieren desestabilizar el país lo único que quieren es convulsionar nuestro gobierno se va reuniendo con los sectores sociales nuestro gobierno se va reuniendo con empresarios para poder buscar proyectos de desarrollo productivo proyectos para industrializar nuestro país el señor Camacho lo único que hace mediocremente es querer nuevamente convulsionar el país para tapar con cortina de humo su mala ejecución presupuestaria por eso el Consejo de Gobierno de Ayus y Marcas del Poyacío, Conamás, Bolivia emite este pronunciamiento de unidad al pueblo boliviano para seguir recuperando la estabilidad económica en nuestro país ¡Halénea Colombia! ¡Halénea Colombia! ¡Halénea! ¡Halénea!